El sistema estructural de la barrera, así como el sistema eléctrico, sistema de protección con reincendio y la estabilidad de las tarimas y gradería, fueron inspeccionadas con el propósito de preservar la seguridad y la vida de las personas que asisten a este lugar. De hecho, siempre nosotros estamos previendo cualquier situación de accidentabilidad y con esto pues nosotros siempre estamos dándole continuidad a estas inspecciones. Con el fin, pues, vuelvo a repetir, de preservar la vida de los que asisten. En este tipo de espacio, nosotros establecemos un parámetro de 0.35 metros cuadrados por persona. Es decir, aquí pueden alcanzar tal vez unas 500 o 800 personas. Bastante bien, porque por el primero de agosto ellos vinieron, anduvieron verificando allí, se dio pues todo normal y se hizo el evento y hasta la fecha no ha habido problema con el sistema eléctrico. Referente a hecho y sobre el evento, pues, he estado bien todavía porque la seguridad de la policía, los bomberos, no se ha presentado ningún problema. La inspección es un seguimiento a la supervisión realizada el pasado primero de agosto. A nivel nacional nosotros estamos siempre prestos a brindar este trabajo. ¿Cómo hay mecanismos? ¿La gente lo solicita? Nosotros de oficio siempre lo estamos realizando. Este es un mandato, pues, una norma que se tiene que cumplir. En esta Plaza de Toros, los bomberos, además que inspeccionan, también permanecen apostados cerca del sitio para atender cualquier emergencia que se presente. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!